en donde hemos acordado las siguientes acciones. En la siguiente gráfica podemos ver que a partir del próximo año llevaremos a cabo un evento de talla internacional que se llama Town Hill, en el que participan 12 naciones, habrán 45 mil espectadores y desde luego que le dará realce para que este tipo de evento se tenga cada año y sea emblemático para fortalecer Taxco. En la siguiente, de acuerdo a sus instrucciones desde la campaña, ya quedó para el próximo tianguis del año siguiente, la versión 46 para Acapulco será del 22 al 25 de mayo, ya se regresó al calendario oficial después de que se cancelaron muchas ferias a nivel internacional, también estará la edición número 48 y teniendo en consideración que el 2023 lo tiene la Ciudad de México, queda ya completo para la actual administración las sedes del tianguis turístico. En la siguiente podemos ver que hemos tenido reuniones con empresarios y ya se está por concluir el estadio que promovimos con los empresarios y vamos a tener el abierto de tenis en lugar de un cupo de 3 mil 500 personas, el nuevo auditorio, el nuevo estadio que usted dio el banderazo en el tianguis de Acapulco en el 2019, será para 13 mil 300 y habrán más eventos de talla internacional. Y también esperemos que se pueda intervenir Ciguatanejo para posteriormente declararlo pueblo mágico, ya que va a haber grandes inversiones y las darán a conocer los empresarios del próximo año. En materia de producto turístico, en la siguiente gráfica, estamos hablando de que ya tenemos a nuestro equipo de especialistas para que den los cursos de integración de producto, que es lo más importante para poder fomentar las corrientes turísticas de internación. En la siguiente, en los próximos dos años, habremos de cambiar las unidades, las 12 unidades de Los Ángeles Verdes, que tenían 12 años de abandono y el 50% están fuera de servicio y cada unidad tenía 900 mil kilómetros. Afortunadamente, la autorización por parte de usted para cambiar las unidades, tendremos una planta renovada para un servicio fundamental. Y sobre todo, que este mes daremos...